Vale, Ré me dice que está preparada, Ángel Pérez, se incorpora, bienvenido, Isabel Delgado, bienvenida. Y en Pérez me dijo, Mem, yo vendría a saber si realmente creo que el mundo cambiará cuando acabe el confinamiento. Yo creo que sí, claro. Sí, yo creo que sí, que cambiará muchas cosas cuando termine el confinamiento. Estoy convencida de que sí. Lo que pasa es que, claro, igual no todo el mundo lo verá del mismo modo, porque en parte cada uno ve lo que quiere ver y lo que proyecta. Entonces el que esté muy cabreado, muy enfadado, tal, pues seguirá viendo cosas muy negativas. En parte también es que las habrá, pero el que esté enfocado en otras cosas más luminosas, pues verá la cantidad inmensa de luz que cada día es más. Y bueno, pues eso. Y también en función de lo que pensemos, vamos a ir creando nueva realidad. Yo lo que sí tengo claro es que por mi parte, crearé todo lo luminoso que pueda y cada uno que haga lo que le parezca mejor. Pero sí, buena pregunta, Pep. ¿Tú qué? ¿Tú piensas que va a cambiar el mundo para mejor o no? Analia se incorpora, bienvenida. Analia. Buenas noches, Isabel. Bueno, genial. Pues ya veo que hay nueve en este momento conectados. Reme nos dice que ella tiene fe de que irá a terminar pronto. Bueno, sí, yo más que que termine pronto, que nos sirva para algo. Es lo que a mí me gustaría, que nos sirva para mejorar. Julia, bienvenida. Qué bueno que te incorporas. Pep, no. Ya lo sé. Pero ya verás. Te convencerás tú mismo. Tiempo al tiempo. Vale, pues voy recordando cómo va la relajación, por si hay alguien que se haya incorporado nuevo hoy, o nueva. Es un tipo de relajación con música, de fondo. Hay un tema, el jardín de Marta, que es solo instrumental, y después está Gurudeva, que está sonando ahora mismo. No sé si tiene letra. Y son esos, que se van uno detrás de otro. ¿Vale? Siempre estos dos, porque tengo permiso para usar esa música, y a mí me gusta mucho, y me ayuda mucho a conectarme. Bueno, son temas de Eduardo Laguillo, que siempre lo digo, pero bueno, para honrarlo también, y para agradecerlo, pues me gusta siempre nombrarlo. Y además fue él el que me enseñó este tipo de meditación, relajación, aunque luego yo he incorporado cosas nuevas, de hipnosis ericksoniana, como para favorecer el estado de trance, pero siempre desde un lugar súper respetuoso y nada invasivo. La hipnosis ericksoniana se diferencia de la hipnosis clínica, en que no es nada directiva, sino todo lo contrario. Es un tipo de inducción posibilitadora y muy respetuosa, en la que el creador o creadora es la persona que está en su propio trance. Y mi función es solamente de utilizar un lenguaje amable, facilitador, posibilitador, y que cada uno llegue a donde quiera llegar. Pero en este caso, el propósito, ya lo sabéis, porque lo había experimentado en otras sesiones, siempre es la conexión con el ser, con la naturaleza, con el corazón, y en el darnos cuenta de que formamos parte de algo más grande y, bueno, pues eso, ¿no? Ese tipo de relajación. En otras, que no las hacemos aquí, no las hago desde Facebook, pues ya están como más elaboradas, trabajando un propósito concreto para la persona o para el grupo y tal. Pero aquí, como no interactuamos tanto, pues tampoco sé lo que le vendría mejor a cada uno, si no, lo adaptaríamos. Así que hacemos una genérica y, y nada, genial, a ver todas, diciendo, yo creo que nos va a cambiar la vida por lo menos a los mayores. Bueno, que sea para bien, Analia, ojalá que sí. Y Julia dice, creo que al principio nos servirá, pero con el tiempo volveremos a lo mismo. Bueno, lo veremos. Yo estoy convencida de lo contrario, que, que no habrá vuelta atrás, que habrá cosas que cambiarán para siempre. Y, y bueno, pues, retomo la explicación. Yo cerraré los ojos también durante la relajación e iré, pues, guiándola. A veces, me quedaré en silencio y sonará la música y otras veces, pues, escucharéis mi voz. Si alguno o alguna se queda dormido, fantástico, bienvenido sea. Si queréis cambiar de postura, cambiáis. Os recomiendo tumbaros. Si estáis en la cama, mejor, porque es bastante probable que os durmáis. Entonces, nada, eso. Y, y otra particularidad también es que en este ejercicio en concreto, este tipo de relajación que se llama ecualización, no es un mix, sí, el propósito es abrir el espacio, ¿vale? Y ese abrir el espacio a lo que se refiere es a conectar con ese, con ese espacio infinito que existe dentro de nosotros y que nos conecta con la vida entera. Y, y eso pues se va entrenando poquito a poco. Y es muy bonito cuando lo experimentas, sientes algo así, ¿no? Como si se abriera un espacio y todo formara parte de ti y tú formaras parte de todo. Como si no existiera el tiempo, el espacio, todo conectado. Y, y bueno, es, es un, una introducción muy suave y vamos como acogiendo diferentes elementos, poniendo conciencia en, en ese mundo interior y también en elementos de, de lo externo porque todo forma parte. Yo ya estoy en la cama, perfecto, Rene, súper. Y Salvador así ha unido también. Bueno, pues, vamos allá. Voy a poner el tema desde el principio. Ok. Ok. Pues os invito a cerrar los ojos y poco a poco ir conectando con el cuerpo y con tu peso corporal. El peso nos ancla a la tierra, a la experiencia de estar vivos. Así que te invito a honrar esa conexión con la tierra y con la vida a través de tu peso corporal. y puedes sentir el peso de tus pies que se relajan. tus tobillos tus pantorrillas relajando tus rodillas y tus muslos soltando soltando tensión dejando ir sentiendo sentiendo el peso de tus caderas de tus nalgas y de toda tu columna observando el peso de tus hombros que caen suavemente. Se relajan tus brazos tus muñecas tus manos y cada uno de tus dedos y puedes darte cuenta de cómo ese contacto esas sensaciones de contacto de tus pies de tus piernas de tu espalda tus brazos tus manos y tus dedos sobre otra superficie o tal vez piel con piel cómo ese contacto se difumina en los bordes de manera que es difícil distinguir dónde empieza y dónde acaba ese contacto y está bien soltar fluir relajando tu cuello soltando cualquier tensión que hayas acumulado durante el día sintiendo el peso de tu mandíbula que tal vez se entreabra ligeramente puedes darte cuenta del peso de tu lengua el contacto de tus labios tus mejillas cómo se relajan tus párpados tu frente tu nariz y tus orejas y todo tu cuero cabelludo eso es y tal vez en algún momento aparezca algún pensamiento alguna sensación o incluso tal vez alguna molestia o dolor y te invito si así fuera a que acojas ese pensamiento esa sensación o esa molestia amorosamente dándole un espacio en tu experiencia aquí y ahora y al mismo tiempo sin ningún esfuerzo de manera natural puedes seguir conectada a tu peso corporal y a esas sensaciones de contacto que se difuminan en los bordes y sentir y observar tu respiración en cada inspiración eso es en cada respiración muy bien y cada vez que inspiras sabes que toda la belleza que te rodea forma parte de ti compartiendo formas partes de toda esa belleza a tu alrededor de toda la vida de todos los seres en perfecta armonía en perfecta conexión con las flores y los pájaros y los pájaros y los pájaros con las montañas y los océanos con las gotas de rocío y los pájaros y los pájaros y los pájaros con las personas Las que amas. Las que están cerca. Y las que están lejos. Muy lejos. Y es hermoso darte cuenta de cómo la Madre Tierra te sostiene amorosos. Y es hermosamente. Sin pedir nada. Y escuchas. ¿Escuchas los sonidos externos? ¿Los sonidos de tu casa? Tal vez algún ruido que venga de la calle. El sonido de la música. Y de mis palabras. Y de manera natural. Sin algún esfuerzo. Puedes. Seguir conectada. A tu peso corporal. Y observando. Esas sensaciones. De contacto. Que se difuminan en los bordes. Sintiendo tu respiración. En cada. Inspiración. En cada. Expiración. Conectado. 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 Con todos los seres. Esas sensaciones. Eres. Esas sensaciones. Y escuchando los sonidos externos. y tus sonidos internos, tal vez al tragar saliva. Y ese murmullo tan hermoso de tu respiración. Y ese sonido que te conecta con tu voz, con tu ser. Y te invito, si tú quieres, a escuchar. A sentir y a observar a tu corazón. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere contarte? ¿Qué quiere contarte? Y te invito, te invito a darle las gracias. A darte a ti las gracias. Por ser. Por ser. Tal cual eres. Completar. Perfecto. Hermosa. Y así. Con esta sensación. De presencia. De conexión. De gratitud. Te invito. Te invito a que atesores. esta sensación. Esta sensación. Te invito. Te invito. Te invito a que atesores. Te invito a que atesores. Y ahora. Te invito a que atesores. Lo elijas una y otra vez. Y te invito a compartir tres respiraciones profundas. Y poco a poco. A tu propio ritmo. Vayas recordando tu habitación. Sus colores. Algún objeto. Algún mueble. Alguna textura. Conectando con tus dedos de los pies y de las manos. Moviéndolos suavemente. Estirándote. Y a tu propio ritmo. Vayas abriendo los ojos. Y se fueron incorporando. Rosa Mari. Adriana. David. Judith. Juan Andrés. Conchita. Raquel. Hola Conchita corazón. Mi tía Pili. Mariela. ¿Qué tal cariño? A ver si nos echamos unas risas. Otro día. A ver. Mario Linda. Raquel Sánchez. Virginia. Marina. Qué guay. Pues nada. Por hoy. Ya está. Un placer. Y gracias por estar ahí. Al otro lado. Y así yo también hago mi práctica. Que si no me escaqueo. Y espero que. Que tengáis dulces sueños. Y os mando un beso. Mañana más. Sí Conchita. Nos volvemos a encontrar. Un abrazo. Qué bueno. Gracias por estar ahí. Hola Juanjo. Por hoy ya terminamos. Pero mañana otra vez. Igualmente la podéis escuchar en diferido ahora. Así que nada. Buenas noches. Hasta mañana.